No le duró mucho su mentira y terminó en prisión. Autoridades arrestaron a un hombre identificado como Andrés Villegas Cruz tras asegurar que una migrante era su hija cuando realmente solo trataba de ingresarla como contrabando humano a Estados Unidos por un pago de $3,000. Andrés Villegas aseguró que una niña migrante era su hija mientras intentaba pasarla de contrabando por $3,000 a través del puente internacional Juárez-Lincoln. Indicó una declaración jurada de arresto citada por el periódico LMT Online el 26 de noviembre. Según el informe judicial, Andrés Villegas, quien es ciudadano estadounidense, fue acusado de transporte, intento de transporte y conspiración para transportar a la niña migrante con el propósito de obtener una ventaja comercial y un beneficio financiero privado. Bajo juramento, el acusado admitió que estaba intentando pasar de contrabando a la menor como su hija con el fin de reunir a la niña con su madre, quien vive ilegalmente en los Estados Unidos, afirmó la mencionada declaración jurada de las autoridades. Al final, Andrés Villegas supuestamente confesó que la niña era de nacionalidad mexicana y que era la hija de su primo, y también mencionó que su primo le había dado $3,000 para llevar a la niña de contrabando a Connecticut. Precisaron los documentos judiciales.